El contenido de esta radionovela tiene lenguaje explícito, y es sólo para mayores de edad. Coconut Monkey Production presenta En Tecnicolor Para su ciclo, radionovelas malditas, dos hermanos separados al nacer, y que luego se encuentran sin conocerse, para luego de muchos problemas, vivir felices. Una historia de dos hermanos separados al nacer, y que luego se encuentran sin conocerse, para luego de muchos problemas, vivir felices. En el capítulo anterior. Oh, my God, what a fucking laughter. Así pues, en la disco de Nueva York me la pasaba, eh, ¿qué digo, he hecho Nueva York? Ay, de demasiado Lima. De New York me la pasaba de Party en Party con Lindsay Lohan, estaba Paris Hilton, Scarlett Johansson. Pucha, qué bravazo, Lalo, tú sé que lo has hecho. Manja, chaqué Charlie, este esta vaina, este que... Pucha, qué hembra más fuerte. Ay, qué linda esta canción, me encanta, vamos a bailar. ¡Lalo! Esa no es mi onda, pero por ti, mi darling. Lo hago, flaca. Está buen danza este pata, pero qué feo baila. ¿Cómo no viene alguien a librarme de este paquete? Este, disculpa, amiguita, ¿bailas? Ah, es el cholo de la clase, pero ni modo, mejor que este tronco cualquiera. ¡Claro, de hecho! Ya vengo, Lalo. No estaba bailando el cholo ese de lonza con Alexita. Fuck him, ¿no? ¿Ok? Tú tranqui, brodita. Acá yo saco cara por ti, compadrito. Ahora le tiro a este chuño esta botella en la mitra pa' que se le vaya a los cacheros, brodita. Mira, 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 voy a tomar vuelo. ¡Ay! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que le meto un cabezazo. ¿Quién ha sido, ah? Yo he sido, pez. ¿Aún problema tiene el chondril? Hasta que te voy a meter una cachetaca y te van a tener que operar la cara pa' sacarte la mano. Hasta que te reviento, basura, ¿qué ves? Ya, ya, brodita, ya, ya, tapeo. Ya, ya, tapeé tres, uno, dos, tres, ya. Brodita, ya, sorry, sorry, ya me reventaste. Ni más, ni más contigo, brodita, sorry. ¡Calla, chivazo! Toma pa' que tengas, colorado. Eso va pa' todos ustedes. Un cachetabón nomás, ¿ah? ¡Aquí te va! Además de bailarín, es un machote. Ay, cada vez lo encuentro más atractivo. Oh, no, ¿será que me estoy enamorando de Carlos Chafloque? ¡Oh, my goodness! Pucha, que este cholo sí es grado, ¿ah? Pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Ya encontraré alguna forma de joderte, Chafloque. Oh, fucking situation. Después del roche en el tono de cachimbos, Eduardo Carlos y Fischer buscan la forma de vengarse de Carlos Eduardo, quien lo dejó a uno gomeado y a otro choteado. Par de perdedores. Oye, Fischer. ¿O ya tienes todo ready preparado para... pa' cagarlo al cholo en la clase? Ya está todo que, brodita. Ese gómico ambulante nos la tiene que pagar entera, brodita. Alexita te dejó en nada por ese on. Y a mí me duele hasta el pelo de la masacrada que me metió este. Lo que pasa es que está en tragos, brodita. Oye, forget that, Fischer. O sea, contrátate en el plan, mañas. O sea, pusiste las tabas en la carpeta del cholo, ¿no? Está re contra cera, brodita. Cuando el director cheque que le faltan sus tabas y vaya a checar el onza pa' ver quién fue el choro, al guanaco lo van a botar al toque, brodita. Yeah, fuck him. Revenge is ours. Vengeance is mine. Sublime the best chocolate in the whole wild world. Oh, yeah. Cállate, oye, huachafo. En esos momentos, suena el timbre, finaliza el recreo y los alumnos del 102... No hay 102. Regresan a su aula. Así es, Pe, mi Alexita. Así conseguí mi primer chuzo en la espalda en una batida hacia afuera de los botes en el centro, Pe. ¡Maya, qué locazo! Me tenés que llevar algún día, Charlie. No puedo creerlo, tarada, que estoy por este pata. No es para nada mi tipo, pero me gusta un huevo. Charlie, ¿por qué no te sientas conmigo y con Sandra por acá, mejor? Te sientes tan muy atrás. ¡Ven! ¡Vamos, Pe! ¡Uy! La canción, brodita. Se sentó en el otro lado. Puta madre la... De pronto, llega el director del instituto. Sí, el gran GP Strauss, el que habla como su nino, visiblemente consternado por algún terrible hecho. Alumnos, estoy muy mortificado al borde del colapso. ¡Ay, me muero! Ya que el día de hoy ha sucedido una tragedia. Mientras me encontraba haciendo una siesta de media mañana en el Tentempié, alguien ha sustraído de mi oficina mis preciadas salpargatas. Y como ven, me encuentro descalzo, con las uñas largas y con el calma en mil pedazos. Eras salpargatas lo son todo para mí. Son mis musas inspiradoras, también son las únicas. Sin esas salpargatas, no estoy completo. Así que vamos a revisar carpeta por carpeta, maleta por maleta, hasta encontrar mis amadas salpargatas. En eso, el más idiota de la clase, si el Jerry llega a Lonza. Disculpe, compañero GP Strauss. Disculpe por la demora. Estaba en el baño haciendo mi pichita y no me di cuenta de la hora. Siéntese rápido, babosón. Chape esa carpeta que está vacía. Oh, fucking situation. El mongolón se va a sentar en la carpeta del cholo echa la cagada. Ahí están las tabas aún. Hasta que nos va a fregar todo el plan. No, no, no. Uy, brodita. ¿Y ahora qué hacemos? Pucha, que ese fronterizo no me va a joder, ya. Fucking situation. Eduardo Carlos se para rápidamente de su carpeta y trata de impedir que Jerry, sí, el mongolón, ocupe el pupitre de Carlos Eduardo en donde previamente, junto con Fisher, han puesto encaletadas las salpargatas de GP Strauss. Hey, fuck you. This is my seat. Hey, 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 hey. Este es un misilio, murió. Oye, no seas violento. Oye, qué cosa. Cállate, mantequilla. Lávelo a todo esto, rejón. Tú no vas a sentarte aquí, fuera. Oye. Au. Entre forcejeo y forcejeo, la carpeta se voltea y, oh, sorpresa, el cuerpo del delito quedó ante los ojos de Tutilimundi. Sí, las salpargatas cochinas. Mis salpargatas aparecieron milagro, milagro de todas las nondancias. La mía es la más triste. Alpargata te me fuiste. Esto merece una canción. Ya la canté, Peque Huevón. Así que ustedes son los responsables. Riva de Neira y Hueveron, vayan a la dirección que serán castigados con todo el rigor. Saco mi látigo. Uy, chucha, le van a cagar a mi causa, nica. Acá estoy yo, para poner el pecho de frente, Peque. Yo te salvo, sonjón. Esa es mi carpeta. Yo he sido el que se peló las tabas. Pues si acaso, profesor, yo soy milagro de mi cara, Peque, tengo un carechoro. Vayan al frente a la dirección, Chafloque. Tenías que ser serrano. Y tú también, Rivenera. No te hagas el tercio. Yo, teacher, guay. Si yo no tengo candle en el entierro. O de Fischer, salva a me, Peque, brother. O no sos fucking coward. Te estoy diciendo, cuñado. Este, eh, eh, yo no sé nada, dire, este. Oye, sorry, broguita, pero en la jato me revientan, cuñado, si me meto en un roche, así que disculpame, broguita, sorry. Yoron, yoron. La fucking Roschetti Fly. Tamare, ni más contigo, eh. Ni modo. A ir donde el principal. Ojalá y no haya mucho roche. ¿Qué pasará en la oficina del director GP Strauss? Por fin llegará la mecha entre Carlos Eduardo y Eduardo Carlos. Sí, los dos hermanos separados al nacer, que por culpa de mil desgracias, ¿Felices? ¿Te llaman chato, enano, cabeza de pezuña, chiquito, bajo, petit pan y guacholo? ¿No llegas al interruptor de luz? ¿Cuesta pedir algo en una bodega porque el chino no te ve? ¿Los perros del parque te confunden con una muca en dos patas? ¿Te falta la otra mitad pero del cuerpo? ¡No te preocupes! Ya llegaron, ya están aquí las pastillas pastillas de agrandolina Impostor maldito se robó mi voz soy Yoda y yo he tomado pastillas agrandolina grande soy ahora wookie estoy mi nombre Chewbacca Yoda Ahora princesa Leia es mía ¿Qué tal mi embrazo tener yo? Skywalker Luke cojolete mi espada láser es más grande que la tuya las pastillas de agrandolina licenciadas por el chapulín colorado y producidas en el laboratorio del doctor Chapatín ya están a la venta en todas las farmacias del país las pastillas de agrandolina te hacen grande en grande registro sanitario por el ministerio de salud advertencia las pastillas de agrandolina tienen un efecto de duración de solo 20 minutos por vez no consumir más de dos pastillas por día si se consume una mayor cantidad la muerte es inmediata por lo que debes comprar un ataúd extra large advertencia defectos secundarios puede generar mareos náuseas, vómitos, comezón, rascarrascas, diarrea, dolor de cabeza estomago y pies sudoración excesiva embordóides, caries, cegueras visión borrosa, caspa caída de cabello ceborrea, cojera crecimiento desmedido las uñas de pies y manos dolor en extremidades y articulaciones acné con pus llagas con sangre herpes y mejor no lo tomes estamos de vuelta con esta rica radionovela nos quedamos en momentos en que Eduardo Carlos y Carlos Eduardo si los dos hermanos que pesado el guionista escribiendo tal vez felices se enfrentaban al inminente castigo por parte del director JP Strauss por haberse pelado las alpargatas de caca bueno por haber cometido tal sacrilegio han sido condenados al máximo castigo que estipula el reglamento de normas y disciplina del instituto de música para don Strauss talent world la expulsión la humillación pública oh damn it no 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 vente alpargatados en el poto dense media vuelta y aguante como machos oh my god achu au au coches ta como ver en estas tanas parece que están hechas de cuero esas chavacas lele 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 oh it hurts aguanta nomas Eduardo que no se te salgan los lagrimones pues la verdad que este cholo es de acero inoxidable echarse el pato por salvar a su brother y encima soportar a los alpargatazos la verdad que eso hay que respetarlo toma basura toma toma ya tome para que tengan y ahora retírense de mi presencia que tengo que componer una canción nueva de todas las alpargatas la mía es la más dura ay te duele la embestidura ay me salió lindísimo voy a apuntar acá Francisco luego del severo castigo Eduardo Carlos y Carlos Eduardo si los dos hermanos separados al nacer que vivían felices abandonan la dirección con el culo bien aplanado chumar asusta que me arde au que tal es chimpunes oe si oe fucking shoes oe cholito te hago que confesarte algo pero no te haces ok si nomás dale nomás oye mi querido calabere gallo no se por qué pero te estas pareciendo a mi chorita cada vez mas ay oye las alpargatas yo yo te las planteé en la carpeta sorry cholito estaba picón por lo del tono de cachimbos porque Alexita se fue a bailar contigo pucha la cagué cholito sorry no me vas a pegar no hasta que normalmente te haría una cirugía acá nomás pero ya fue pe tío te atrasé con la flaquita y por ahí que me la merecía pe pero ya pe vamos a mano pe comenzamos de cero pe gringo si o no uff perdón uff de la que me salvé ok give me five chocala pe colorado rodita este sorry por haber arrugado pero oye pero que haces con este chontril este no es de la gentita fogataza dancing atuncito arranca oye fucking gatorade boyazo ni más contigo estás fucking dead to me mirada de desprecio oh miro para otro lado arriba abajo y al centro no hay nadie nooo fuck y ahí hay que dejar lo que chile ese brócoli no más causa oye causita ahora que ya somos yuntas porque no te vienes a mi jato a pesar yendo de clase hasta que mi viejo hace unos payares con garbanzos buenazo de ahí te metes unos pedazos pero que el sabor es buenote pe y después nos metemos unas aguas pe ahora vamos yo digo que no más en breña uy breña pucha que palta ojalá que no cuadren por ahí nunca he ido a breña no sé qué hacer voy o no voy a breña estoy indeciso mi mente está en conflicto pero bueno este pata con ese cacharro también es un buen bodyguard ah ya cholito vamos nomás estaba pensando a ver que tal están esos payares ojalá no me fríen estos payares mi estómago no está para payares no importa iré oh sí vamos claro que sí oye cholito no me diga cholito ve dime charly ve causa charly para la gente ve ok charly tú me puedes llamar cuñado me puedes llamar lalo lalo charly lalo charly lalo charly loli chirly ya ya mucha chivada vamos a la jato que pasará en el próximo capítulo eduardo carlos conocerá a su verdadero padre sigo insistiendo que fue de la vida del viejo que salió en el primer capítulo ya falleció nadie nos avisó fischer se pondrá tacos y falda y saldrá a veranear en la avenida arequipa jj buñante regresará a la selección talquito y su banda del arque en ciel tocarán en la villa expresa todas esas interrogantes y más las resolveremos en el próximo capítulo de dos hermanos separados al nacer y que felices coconut monkey production chau 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 chau